guardián del buen gusto defensor del bailador y el rey del jaleo bienvenido a 10 preguntas crispín fernández gracias junio contentísimo de estar aquí ya me habían llamado algunos estudiantes mis hijos los estudiantes son mis hijos para que viniera y yo me siento muy contento y una de las razones también por la cual me siento tan contento es que por fin tenemos un entrevistador músico que nos va a preguntar de música porque él es músico no quiero hablar mal de los otros entrevistadores pero me parece que sí que un músico que entreviste a otro músico puede sacar más provecho más respuestas a preguntas realmente que el público de interés yo quiero saber las etapas musicales de crispín fernández minaya comprendidas en villa vázquez santo domingo nueva york puerto rico y santo señores nacco en villa vázquez en el mil novecientos cuarenta y seis el creador me puso a nacer ahí que agradecimiento más grande a merenguero de nacimiento con el vientre de mamá o llaman la tambora a los ocho años ingreso a la academia de música mi padre murió cuando yo tenía siete años pero le dejó dicho al profesor eduardo cruz diérselo a la academia qué bonito el maestro eduardo lo vio jugando pelota de esa de goma esto no es que su papá está vivo está muerto que van para la academia y eso fue que yo quedé con él vamos para la academia en la academia me puso a repartir los papeles eso fue lo primero de la de la banda y a tocar un poquito de la tambora prenderme los toques de la tambora así comenzó mi introducción en la música creo que había alguna fotografía algún día y yo detrás de la banda de música no recuerdo porque yo no tengo fotografía de mi niña no había cama bueno entro a a solfear en la academia en la lección número 30 el profesor dice tiene que tener un instrumento ya la lectura el recuerdo que le dije a mí me gusta la trompeta maestro no sé por qué la trompeta me dice mire aquí se fue un saxofonista a tocar para la para manzanillo para la granada company con el saxofón además el maestro me veía a mí que yo no tenía parece de nacimiento ese coraje que tenía el hermano mío que para tocar trompeta que se necesita se necesita un coraje para ese instrumento entonces nada a practicar el saxofón yo creo que fui una persona muy dichosa porque en esos días el maestro tabito va que fue con una orquesta de la voz dominicana monte cristi yo fui a verlo y me regaló una caña mire esa caña para usted y va el maestro tabito va que me regaló una caña yo lo veía por televisión a él entonces tú me quieres creer que el maestro me dejó la dirección y yo salí de villabasque con una banda de chivos para la capital por seis horas para visitar al maestro tabito va que sí señor el interés que tenía estudiando en los libros universal y closet ese era el libro que se enseñaba todavía es un libro muy útil pues vine aquí a donde el maestro eso fue en el 61 volví allá a villabasque quiero aprovechar para decir que con esa visita del maestro al maestro tabito va que fue que el maestro me dio mire estamos cambiando la sonoridad del merengue está muy apagado ese sonido póngale ese colchito para darle más brillo ahí comenzó la historia mía que llegó hasta la bandora y un bollaba el maestro me dijo póngale ese colchito que estamos cambiando la sonoridad del merengue ya queremos que sea más brillante yo fui a villabasque y le dije al maestro maestro mire el colchito ahora el maestro me dijo mire si esto fuera así de fábrica vendiera el colchito yo se lo quité pero cuando volví a la capital se lo puse de nuevo así y ahí comenzó señores la inquietud mía por el sonido más brillante más brillante más brillante no puedo decir otra cosa que no fuera eso que llegó hasta la bandora ustedes saben la más brillante de toda la azul bueno a en villabasque tocaba en la banda funerales y baile es decir que yo estaba en una banda de música y tocando en un combo ya desde villabasque sí a estudiando no puedo dejar de decir lo malo que que era en la escuela no lo puedo dejar de decir porque que enseñaban dando golpes sí 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 yo creo que sí que hay que aprender sí qué letra es esa a o b y si lo dudaba no yo no quiero aprender bueno eh sí tuve muy mal en la escuela eh nada a los 15 años hice el octavo curso ah debo mencionar esto yo creo que ustedes me escuchan pero tengo que mencionarlo yo he tenido 15 años fue que mataron a Trujillo y yo recuerdo que a las 2 de la tarde se puso oscuro el pueblo y vi que todo el mundo se recogió en su casa y yo dije y que es lo que pasó dijeron que mataron a Trujillo y yo le pregunté el profesor se va a acabar el mundo no, no, el mundo no se acaba bueno nada cumplí 16 años le dije a mi mamá me voy para la capital porque ya los 35 pesos que me dan aquí en la banda de música voy a dejar de dárselo para que usted me mande a Montecristi a estudiar el bachillerato entonces usted va a tener que planchar y lavar más me voy para la capital allá teníamos una persona y una familia maravillosa que me recibió me llevaron a la policía a los 16 a los 15 años y yo me pusieron uno y en la policía me engancharon ay, yo tenía 16 años cuando me engancharon en la banda de la policía bueno, nada, me engancharon, me hicieron el examen y yo venía practicando bastante en Villavasca yo practicaba mucho, siempre me ha gustado practicar y la lectura siempre me ha llamado la atención bueno, me enganché a la policía, señora, a la banda de la policía y tengo que hacer alguna anécdota porque cuando entré a la banda de la policía me mandaron donde el director de la banda, que era un mayor cuando llego allá bueno, me paro ahí en la atención, frente a la oficina, frente a él y me dice, mire, usted acaba de entrar a una organización que si rebala en lo seco lo paramos en lo mojado y yo, wow es dura esa sí, así hay que trabajar bueno, nada le agradezco mucho a la banda de la policía y le puedo decir por qué ahí, si usted estudiaba le iban cambiando de nivel yo entré como músico de tercera o cuarta clase y dije, ah, pues lo que hay que hacer es estudiar para que me cambien de nivel ah, no, pues yo me quedo estudiando aquí y la banda se iba a las 11 y yo me iba a la 1 y volví en la tarde y cuando vieron que ya yo estaba había progresado más me dijeron, ah, ya era de tercera y digo, oh, bien, ah, no, pues no se apure qué es lo que hay que hacer, sigue avanzando para que sea de segunda y de primera y de otra cosa y bueno, pues yo sigo, yo sigo practicando y dominando el instrumento y oyendo a los buenos músicos a practicar me dijeron, creemos que ya tú puedes ser de segunda ya y dije, vamos a minarte y pregunto, ¿y qué es lo que hay que hacer para hacer la primera? ah, no, para hacer la primera saxofón aquí tú tienes que transportar porque el primer instrumento es toque el soprano en si bemol y este instrumento en mi bemol tiene que transportar la clave de fin tercera ¿y quién me puede enseñar la clave de fin tercera? oh, Cabrerita oh, Cabrerita oh, no, Cabrerita, Reynaldo Cabrera Cabrerita ¿cuándo comenzamos con la clave de fin tercera? oh, no, 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 mañana mismo comenzamos, Gripen cuando tenía la clave de fin tercera yo dije, señores, tengo la clave de fin tercera ya a mí usted puede ser primer alto de aquí ya y digo, ¿y qué más? ¿cuál es lo otro para seguir progresando? ah, no, tocar en la orquesta tienes que seguir avanzando hasta que llegue el momento que ya tú puedes tocar en la orquesta saxofón y digo, bueno, pues voy a seguir practicando practicando, me dijeron tienes que irte para la calle a tocar también porque no basta con la escuela con el aula nada más o con la clase privada tienes que irte a tocar para la calle que ahí es que uno coge experiencia bueno, yo fui para la calle a tocar cuando digo para la calle todos los combos que estaban en todos los lugares en cabarese y todas las cosas bueno, me dijeron tú puedes ir a la orquesta ya señores el regalo, uno de los regalos más grandes que me ha hecho creador mí fue que cuando yo fui a tocar tercer alto a la orquesta de la policía el primer alto era Tabito Pásquez imagínense digo, no, pues ya, esto es un regalo muy grande yo al lado de Tabito tocando tercer alto en la orquesta de la policía el maestro estaba asimilado ahí de la anécdota que tengo ahí con el maestro fue que, bueno, todos sabemos el solita que es el maestro y el maestro en un merengue me dice párese y toque un solo digo yo, no maestro, no, ay no maestro, no, no, no que yo toque un solo estando usted aquí me dice párese, le digo yo, que cualquier cosa yo resuelvo yo sentí que fue un padre que me dijo párese y toque yo me paré y las rodillas me estaban temblando que no me caí de casualidad pero toque el solo toque un solo en un merengue sí eso me hizo sentir muy bien aunque estaba temblando y todas las cosas estaba temblando y señores, déjenme decirles esto con respecto a a tocar solo, a improvisar en Villabasque yo nunca escuché la palabra jazz ni la palabra improvisación tampoco la palabra que yo escuchaba en Villabasque era se votó que he votado y yo decía ay, a mí me gusta votarme yo oía mollejita tocando un solo y me lo aprendí pero nadie me dijo de que improvisación ni jazz entonces siempre me gustó eso yo creo que a uno tiene que gustarle eso improvisar tiene que gustarle tiene que hay personas que tienen la capacidad y no les gusta no les gusta la improvisación hay quienes no la tienen y les gusta se paran y tocan no tocan tan bien pero después se les enseñan cómo hacer lo mejor ellos no tienen miedo a pararse bueno, pues señores llegó el momento yo ahí en la banda de la policía y tocando en la calle del 62 pasé la revuelta ahí el 65 y y en el 66 en octubre cuatro años cumplí ahí me dijeron usted se queda o se va yo dije no, yo me voy y me dieron una baja excelente cada vez que usted quiera volver aquí usted puede volver aquí tiene las puertas abiertas la cual se lo agradezco y te digo que cada vez que yo avanzaba me iban subiendo y subiendo y subiendo y subiendo que después eso se descontinuó sí, entonces bueno para la calle los muchachos me decían pero quédate aquí ya está la pensión digo no, 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 lo mío es progreso no, entonces me quedé ahí donde Isabel Vera como una madre Danilo Vera Yayo y Cayo Juanguerazo número 9 cerca de la San Martín me trataron como un hijo querían a mi familia mucho bueno estando ahí no estaba trabajando tanto yo quiero hacer esta anécdota eh quiero pedir excusa pero tengo que hacerla no estaba trabajando tanto vino mi mamá de Villa Vázquez y tengo que decir señores ya lo he dicho otra vez en mi casa salía la taza y mi abuela se montaba como llaman allá también había santería envuelta en mi casa donde yo nací mi mamá vino a la capital yo le digo mamá qué es lo que está pasando lo que yo no sueño Ah no es lo que tú tienes los caminos cerrados eh vamos a hacer algo para que se te abra los caminos mando____ a�quina a buscar un refresco rojo ven para el patio me tiró el refresco rojo en la cabeza mamá y me santiguó y el refresco rojo ya, a ver eso fue la tarde, en la noche yo comencé a soñar, señores yo soy un creyente un creyente en Dios yo le tengo respeto a todas las creencias la santería, todo, pero que se sepa, yo soy un creyente en la superioridad, en el creador entonces yo comienzo a soñar una noche y le digo a mamá el otro día en la mañana mamá mira, yo estaba soñando yo soñé, yo no soñaba ah, entonces se están abriendo los caminos, ya bueno, a las 3 de la tarde señores para sorpresa mía y de ustedes, fui a buscar millones de venturas para tocar sí, recomendado por el maestro Andrea, que Dios los tenga en gloria sí lo mismo que toquen con nosotros ahí entré a tocar con el grupo de Johnny Ventura sí a tocar bail, hermano a tocar fiestas del 66 que salió de la policía el grupo pegado el grupo de Johnny Ventura pegado porque ya Johnny del mismo 60 después que terminó el trujillato ya la garradera Johnny Ventura fue el que abrió con los combos entonces ya en el 66 Johnny Ventura estaba súper pegado bueno, recuerdo algo que los pianos el pianito vertical de madera teníamos que subirlo teníamos que subirlo a la fuerza entonces toqué con Johnny Ventura pero señores yo quería yo no sé de dónde pero yo quería seguir yo quería seguir progresando aquí en la capital pues nada conocí al maestro Choco uno de los grandes saxofonistas nuestro seguí en contacto con el maestro Tabito la persona que me enseñó la clave de Fan Tercera me dijo mire, existe una música llamada Jazz y mire un disco aquí y compré un disco de Jeff Baker de Duke Ellington y wow qué cosa bonita mirar que lo que a mí me gustaba la improvisación era algo que se desarrollaba en un país en Estados Unidos ahí que estaban donde más presencia tenía ¿no? el respeto por la individualidad del músico entonces bueno fui en el 68 con el grupo de Johnny Ventura a Nueva York y allá me ofrecieron trabajo en Nueva York y yo le dije señores que yo no vine a quedarme yo no vine a quedarme aquí pero aquí hay trabajo y aquí se estudia y aquí hay muchas cosas buenas para ti entonces yo me pregunté a Ricardo Rey le pregunté pianista famoso de Jalajala en una de las fiestas le digo maestro Ricardo mire yo pienso como quedarme aquí cuénteme algo aquí en Nueva York yo soy saxofonista dice bueno la mayoría de grupos aquí lo que tienen son trompetas y trombones tú has visto que la salsa está tocando aquí y la orquesta grande como la de Tito Puente la de Machito y los grupos pequeños que pueden haber de Mereña por ahí todavía ya todavía bueno volví para acá con la convicción de que me iba para Nueva York en el segundo viaje cuando apareció el segundo viaje en el 69 digo Johnny yo me voy a quedar porque Cristina tú no estás viendo que a nosotros nos están sacando cargados de los carros de los pegados estamos estamos populares aquí estamos ganando bien sí pero mira que tengo problemas con embocaduras sabes yo quiero tener otros conocimientos le agradecí siempre que nunca dijeron allí que yo fui a quedarme porque las autoridades podían molestarme nunca lo mencionaron eso buscamos un saxofonista aquí se buscó un saxofonista no recuerdo si fue Bolivita o Luis Oscar y yo me quedé en Nueva York en el 69 me quedé allá bueno señores pues ya ustedes vieron que pasé de Villavasque a la capital terminé aquí en la capital me quedé en Nueva York en Nueva York ya yo fui practicando un poco de inglés porque cuando sabía que me iba a quedar en el I-System que es un sistema muy bonito no sé si existe todavía me estaban enseñando el inglés ya y yo llegué a Nueva York sabía que dónde había llegado sabía que a Nueva York le llamaba la capital del mundo porque allí estaba las Naciones Unidas y bueno ahora sé que hay 150 culturas allí el que está en contacto con Nueva York está en contacto con el mundo yo sabía que estaba allí en un asunto grande ¿sabes? entonces para la escuela a seguir estudiando inglés llegué con el saxofón alto tocando voy a la escuela yo siempre he tenido profesores no sé por qué yo oigo el inglés mejor con la mujer me lo oigo mejor y recuerdo una profesora enseñándome que el reloj de pulsera no, no es el reloj de pared que se llama clack y yo como en una olla decía clock no que no es clack como una una o con la posición de la bueno yo progresé yo progresé en esa escuela progresé en esa escuela después quise hacer el high school la equivalencia de high school quise hacerlo fui para para la escuela y unos profesores chilenos buenísimos que tenía allí se quedó nota sobresaliente allí me di cuenta que yo no era tan bluetooth como andaba en la escuela primaria sobresaliente me dijeron no porque como un pensador también me pusieron a analizar una fotografía y después que la analiza y el fotógrafo que estaba fuera también se puso en esta posición y todas cosas esas bueno que la nota tiene que estar allá en Nueva York en algún sitio tiene que estar la nota que saque allí recuerdo señores recuerdo esto en la escuela el profesor explicaba la cosa la materia de una manera y yo me daba cuenta que había algunos estudiantes que no lo entendían y yo quería que el profesor me permitiera pero yo explicase de otra manera que ellos lo entendieran así que a mí siempre me gustó que el estudiante como que aprenda que lo comprenda y estoy convencido hoy en día que aprender es fácil enseñar bien es que es difícil muy difícil enseñar bien he tenido profesores que le dicen la culpa al estudiante pero no no nacieron para profesor para enseñar entonces mira lo que me pasaba en la escuela cuando daban la clase de aritmética 2 más 2 4 3 más 2 5 3 por 6 y yo sentía una frialdad yo sentía como músico y cuando terminaba la clase de aritmética había un piano en la segunda planta yo tenía que tocar una nota para volver otra vez a emociones musicales y aunque después se me dijo que la matemática hay filósofos matemáticos también pero digo señores pero es que ustedes 4 más 3 son 7 es una cosa y ustedes si el niño juega con la bola eso es otra cosa esa era mi excusa eso es otra cosa si bueno el instrumento comenzaron a llamar para tocar se me agotó el dinero que el combo me dejó comenzó a agotarse comenzaron a llamarme porque es mucho trabajo siempre en Nueva York había hecho en los 70 que me quedé allá me dicen mire venga venga con el tenor a tocar y yo le dije no yo lo que toco es alto porque aquí aquí alto el que toca alto es alto el que toca tenor es tenor yo fui que traje esa moda y allá yo dije no señor yo lo que toco es alto pero mira que tenor aquí todo el mundo toca soprano alto tenor yo lo que toco alto oiga como lo rígido que yo llegué allá junio comenzó el dinero a bajar a bajar más a bajar más a bajar más y yo dije voy a comprar un tenor voy a comprar un tenor compré un tenor leonida me vendió un tenor en 90 dólares un tenor buenísimo buenísimo lo mandé a arreglar después que tenía el tenor me mandaron me llamaron para que fuera a tocar el alto entonces digo bueno bien pero yo tenía el tenor y el alto ya podían llamarme con cualquiera bueno comencé a tocar en Nueva York a tocar se ha dicho en Nueva York me llamaban tengo que hacerle esta anécdota porque porque mientras yo estuve en Nueva York tocando ustedes saben que en Nueva York la llaman a unos grupos hermanos mire grupo grupo ¿sabes? un grupo malo ¿sabes? no a mí me tocó tocar en unos grupos ¿sabes? entonces me tocó tocar en un grupo allá y en esa noche iba a tocar Johnny Ventura compadre que iba de aquí con el grupo ya tú sabes pegado ese grupo y yo tocando ahí mismo tocando con un grupo terrible grupo y los mismos muchachos me decían compadre para eso fue que usted se quedó aquí oiga eso y yo yo le decía sí pero me están enseñando ya por el instrumento ya la boca y toda la cosa ya estoy estudiando con profesores yo le decía eso sí pero no eso voy voy todo yendo clases sí bueno señores pues yo seguí yo sabía dónde estaban todos los profesores yo sabía Mario Rivera un hermano iba a ver yo me puse en contacto seguido los lunes iba a ver la orquesta de Dad John en el Billy Vanga después iba donde Mario los martes a practicar ahí veía un paquete de músicos a Néstor Torres a Bobby Bruxelles muchos músicos buenísimos ahí a Pepe Adam bueno los lunes para Billy Vanga después me dicen que podíamos ir a Jazz Mobile 35 dólares anual hermano ve que escuela de jazz que bonito eso es quedaba en Harlem entonces los maestros Frank Wells Frank Foster Johnny Jimmy Owen que fui con Elía Elía Santana y yo fuimos los dos a esa escuela bueno ahí se entraba a las 9 de la mañana se salía a las 5 de la tarde se salía a las 5 de la tarde ahí en esa escuela hago un poco de armonía un poco de cosas recuerdo que Frank Wells dándole dándonos la clase de dictado musical me manda para vaya a la pizarra tiza escriba esto pan 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 y yo digo bueno muchos estudiantes que estamos ahí pan 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 digo bueno una negra dos corcheas un silencio de corchea y una corchea y otra negra pan 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 fui y lo escribí me dice yo te aseguro que eso es así volví otra vez para la pizarra pan 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 si si es así y volvió y me dijo pero segurísimo si es así ah bueno era para probar a ver si te estaba dudando y es bueno eso para saber cuánta propiedad tú tienes con lo que tú dices asegúrate y después dilo o no lo dices eso me ayudó mucho yo hoy en día me aseguro de lo que voy a leer me aseguro lo que voy a tocar y después que lo toco mira si fallé voy a oír el fallo porque yo lo voy a tocar lo voy a tocar sabe que me pasó con Roden Roden un hijo mío un trompetista nuestro verdad que lo quiero muchísimo y se está destacando muchísimo Roden me llama y me dice espéreme en tal sitio en una calle del San Yosama y le digo estoy aquí esperándote me dijo usted no está en la calle que yo le dije digo ¿quién? yo estoy en la calle y usted me dijo a mí mire ¿qué pasa? pero con mi propiedad hermano yo estaba en otra calle y él me dijo mire pero yo lo miro a usted porque usted usted defendió con mucha propiedad algo equivocado y yo sí señor pues eso pasó en esa escuela después para tocar en la tarde por la mañana a las 9 hasta las 5 practicar y hermano tanto grupo el mundo del jazz en Nueva York el mundo del jazz yo tocaba en el Habana San Juan 137 y Broadway tocaba ahí con Ríscala y otros familiares que tenía merengue practicaba el jazz en jazz móvil entonces le tengo que decir esto porque yo comencé a estudiar la flauta en Nueva York una vez me levanto y digo cuando yo tenga 70 años yo no voy a poder seguir tocando los combos yo creo que debo incursionar en la flauta porque así puedo llegar a la sinfónica y la sinfónica tiene tiene músicos hasta de 70 y 75 años hermano lo vi así en mi imaginación me levanté el exigente con 145 dólares fui a la tienda de música y dije denme una flauta de la más barata que hay 145 dólares hoy comienza mi viaje para la sinfónica cogí mi flauta ya hablaba un poquito más de inglés y Nick Rodríguez que yo lo bendiga panameño me dijo te voy a llevar donde un profesor buenísimo yo cogía clases de composición con él y me llevó donde Henry o Nick un profesor ruso que había salido de Rosare allá en Rusia y estaba ahí alumno de George Barrere de Tafanelli Gobert me llevó allá mire aquí le traje un alumno a usted y mira era en la oficina de puente la misma si era la 52 bueno señores ese día comencé la clase de flauta cuando comenzamos profesor el lunes que viene venga a las 5 aquí vamos a coger una hora de clase de 5 a 6 el lunes estaba yo ahí a las 5 y me dice mire vamos a coger una hora de clase pero vamos a coger media hora hablando y media hora practicando pero y como profesor si porque usted está tocando mal porque piensa mal no está pensando desorganizado y vamos a comenzar a hablar primero para organizar para que entonces vaya al instrumento y vaya organizado como vamos a hablar nosotros lo que usted diga maestro si y recuerdo si que el profesor comenzó a hablarme de la vida el profesor comenzó a hablarme mire como que está la naturaleza como que la naturaleza actúa después del invierno no viene el verano seguido viene el otoño y del otoño viene el verano pero del verano no se pasa al invierno se pasa al otoño para después ir al invierno es decir me dice la naturaleza no da salto y todo eso que te estoy hablando es para que cuando vaya a practicar practique sin dar saltos me dice cuando usted se levanta cuando usted se levanta usted no se come la comida de mediodía levantarnos usted primero se toma algo para calentar el cuerpo está diciéndome como practicar la flauta calentar el instrumento después hacer las cosas y más tarde lo que uno generalmente se desayuna el desayuno americano que es una tostada y entonces más adelante usted entonces practica la técnica del instrumento y después de la técnica del instrumento entonces practica la interpretación es decir tres etapas tres horas de estudio me dijo la primera la sonoridad la sonoridad el sonido de la flauta segunda hora técnica del instrumento articulación tonalidades ¿verdad? tercera hora poner en práctica lo que hicimos en la primera hora y en la segunda hora mira esta piecacita ahora vamos a comenzar bueno comenzamos el estudio cuánto cuántas sorpresas me llevé con el profesor cuántas sorpresas me llevé porque yo había tocado mucho combo y me dijo vamos a comenzar a tocar limpio las cosas como limpio yo tocaba sucio no, no, no usted no ha estado usted no ha estado cumpliendo con las leyes ¿sabe? con las leyes que van de la música porque las cosas porque usted llegó un momento que quiero decirlo aquí llegó un momento porque el profesor me mandó a buscar un libro de las sonoridades porque yo estaba tocando piecacitas yo fui y compré el libro la 49 cuando llevo el libro inclusive yo vi el libro el libro estaba lleno de redondas y yo estaba tocando piecacitas redondas y blancas y yo le dije al que me lo vendió mire yo creo que usted me ha dado un libro equivocado le digo no, mira la sonoridad ese es el libro que usted me ha dado a buscar míralo ahí cuando llevo donde el profesor le digo profesor yo creo que usted se equivocó porque estamos tocando ya piecacitas mire eso está lleno de redondas dice no eso es más difícil que lo que usted está tocando digo ah bueno ahora sí eso es más difícil el estudio de la sonoridad bueno hermano por la razón la tenía yo duré meses él diciéndome pero usted no oye y yo le digo si yo oigo y cuando yo soplaba me decía no he entendido todavía yo me decía porque lo que pasó fue que cuando yo llegué soplando la flauta tenía un porcentaje muy grande de ruido noventa y cinco de ruido y en medio había un poquito de sonido entonces me dijo ahora tenemos que recoger el ruido y dejar el chin de sonido que hay en el medio y comenzar a agrandar el sonido esa es la labor la labor bueno yo le dije no yo voy a ser yo voy a ser uno de sus mejores estudiantes el profesor bueno también puedo decirle que esto le es útil a los estudiantes le digo profesor pero es que está tanta escala yo estoy cansado de tantas escalas toda la semana las escalas y yo practicaba mucho en la casa ay nada más estaba para practicar bueno está bien vamos entonces a comenzar a practicar las escalas pero con melodía para que no sea tan aburrida a escala sí entonces comenzó a darme otros libros y quiero decirle señores que yo practicaba bastante allá ¿por qué? porque yo veía que la gente se levantaba a las 8 de 8 a 4 40 horas a la semana a trabajar y yo en la casa no, no, no yo en un momento yo dije de 8 a 12 practicando y de 2 a 6 una semana entera voy a estar practicando yo aquí o la gente no trabaja 40 horas voy a estudiar 40 horas así me puse en la época bueno recuérdense que estaba estudiando la flauta tocando el merengue y practicando el jazz sí practicando el 1 y el 3 y el 2 y el 4 que peligroso también yo me lo sentí peligroso porque llegó el momento que yo no sabía que era 1 y 3 ni 2 y 4 peligroso eso también bueno tengo que hacer una anécdota porque los muchachos me decían Cripín olvídate de eso de los latinos practica el jazz olvídate de eso del 1 y el 3 el 2 y el 4 pero yo he tenido una suerte señores que el creador no, no, no no, no más agradecido que yo me llama Pericorti para tocar un merengue en Nueva York que Dios me lo bendiga porque es uno de los artistas favoritos míos que queremos tanto aquí en Santo Domingo y me llamó con otro pianista para grabar un merengue en ese merengue me dijeron que hiciera un solo y yo el solo que hice fue como con el tren me dijeron ah pues yo lo que he hecho un solo de jazz nosotros queremos un solo de merengue ay que vergüenza digo no no, no espérate vamos a tocar merengue entonces eso me hizo a mí recapacitar mucho coge tu cultura de merengue usa el jazz verdad si puede ayudar a mejorar la cultura tuya hazlo pero no cambie tu cultura por otra por favor no la cambie entonces eso fue lo que yo entendí bueno a mí pasó eso y eso mismo me pasó con lo clásico me pasó con lo clásico también digo no voy a coger lo clásico voy a coger un poco del jazz y voy a seguir con mi cultura con el merengue de eso puedo decirle señores la experiencia que yo tuve allí que en Nueva York así que estaba practicando el jazz tocaba el merengue el calafo ahí en el año 37 y estaba con el profesor estudiando la flauta bueno yo tuve mucho mucho contacto con con yacita que espero que esto que yo voy a hablar sea de experiencia por la experiencia que yo viví miren yo practicaba la lectura pero tenía problemas con la síncopa tenía problemas con la síncopa y un día le digo a Mario Rivera Mario yo no sé y quién me podría a mí ayudar con la síncopa porque tengo problemas para regalar la salsa la síncopa me dijo mira yo toco con puente y el respetorio de puente tiene como 900 pies de cinco para nada más si tú quieres yo te llevo pero va a tener que tocar gratis porque no ganamos tanto dinero ahí nada más tenemos tres saxofones él tiene los arreglos para cinco saxofones pero nada más tiene un alto un tenor y yo que soy barítero yo sé que si yo le digo a él que tú vas a tocar porque tú lo puedes hacer bien él se va a sentir contento pero no hay dinero entonces no vamos a hablar si yo no tengo que pagar para coger la síncopa pues yo voy y toco gratis bueno fue y le dijo mira puente tripín él toca bien él puede tocar aquí y él está interesado por la síncopa y él va a venir a tocar tercer alto aquí ay que bueno Mario porque así yo oigo las voces que no las oigo casi nunca sí 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 comenzamos el lunes y yo tocaba de lunes a jueves con puente tercer alto gratis Tito Puente Tito Puente en Nueva York imagínate la experiencia que cogí ahí con Tito Puente entonces de lunes a jueves porque el viernes tenía que tocar tenía que tocar el merengue entonces yo iba creciendo 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 mucho seguía con el profesor de flauta Puente de lunes a jueves el jazz los sábados el jazz móvil es decir que era una era una formación ¿verdad? como globalizada que yo llevaba con el merengue el jazz y la música clásica ahora 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 señores esta es la experiencia que yo viví debo yo comenzar a competir con el jazz de Nueva York de Estados Unidos yo sabiendo ¿verdad? que esa música nació allí en Nuevo León que los grandes intérpretes de esa música están en Estados Unidos que lo que han hecho es revolución con esa música están en Estados Unidos yo sabía que era una cultura visitando otra cultura bueno pues nada yo lo trataba así en mi cultura yo toco merengue y ustedes yo toco jazz cuando hablaba cuando hablaba con los jazzistas que en el grupo de Tito Puente hay muchos jazzistas que van el hijo de uno de los jazzistas famosos René McLean de Jackie McLean tocaba al lado y él estaba estudiando jazz y tocaba con Tito Puente y yo le preguntaba cosas tú que eres jazzista cuéntame ¿cómo ustedes no ven a nosotros que venimos aquí con el deseo de tocar jazz y cosas ellos me decían ellos me decían claro me decían no ustedes como ustedes no viven de la improvisación ustedes acumulan mucha ansiedad me dijo uno de ellos me dijo eso cuando le dan ocho compases ustedes quieren tocarlo todo porque acumulan mucha ansiedad nosotros vivimos de tocar solo y de improvisar no tenemos que hacerlo todo en 16 compases entonces allí me di cuenta también que tengo que decir esta experiencia señores tengo que decirlo señores tengo que decirlo yo iba ya a movil pero era aprenderme una escala o dos o tres escalas semanalmente y yo sabía que podía practicar las escalas en mi casa la practiqué en casa un poco pero antes de comenzar a practicarla yo fui donde Eddie Berfield Eddie Berfield donde Charles Collins un profesor de jazz de saxofón profesor de jazz de saxofón y me llamó la atención que cuando yo entré con mi libro me dijo no books no books después me dijo no pues te voy a aprender las cosas de memoria y como solita decía que él es sí y bueno vamos a ver comenzó a preguntarme tóqueme todas las escalas mayores oiga que oiga que oiga oiga la y yo le hice unas cuantas unas cuantas había que hacer 12 a mí las 12 escalas menores menor armónica yo hice unas cuantas también una cuanta a mí las 12 escalas disminuidas ¿cuál? la disminuida 12 digo no a mí las 12 aumentadas oiga a mí las 12 de blues digo no, no, no me dice ah pero tú estás vacío ¿ustedes saben lo que es eso hermano? tú estás vacío yo sé que si te la pongo en un papel tú la vas a leer pero tú no andas con nada tú tienes que tener todo eso dentro para cuando tú oigas el piano tú respondes con lo que tienes dentro yo no estudié piano en Villabasca no había piano cuando yo estudié y les recomiendo a todo músico que pueda tener un pianito por barato que sea no dejen de tener un pianito en su casa señores no dejen de tenerlo ahora ¿qué van a estudiar? bueno si es música popular porque me lo dijo Hilton Ruiz allí yo le pregunto Hilton pero aquí yo he visto a Tilo Numont tocando con dos dedos lleno de anillos y todas las cosas y así está famoso dice no, no, no es que no nosotros los músicos populares lo que nos interesa es tocar el acorde con la mano izquierda y tocar a Jano con la mano derecha que no nos sobre el dedo y cosas de eso oye el acorde y tocar el acorde que pertenece al acorde que eso uno puede hacerlo si hay algo que yo me lamento de no haber practicado en Nueva York que les recomiendo a todos los que están allí señores el piano de jazz no es para ser pianista es para oír el acorde en la mano izquierda y saber que los acordes es porque se lo aprendan porque yo andaba vacío sí entonces todo esto pasó cuando me dio el profesor esto y yo comencé a a practicar todas estas escalas y hasta hoy ando con ella encima ¿sabes? con las doce mayores las doce menores las doce disminuidas las doce aumentadas las doce de... que se los recomiendo se los recomiendo pues siguieron pasando los años una de las cosas señora a mí me gusta mucho el humor una de las cosas de bueno yo duré un tiempo tocando con Puente como con un año y ya la síncopa la que tenía terminé haciendo un libro de síncopa una de las cosas que a mí me gusta de Nueva York y voy a hacer anécdota a ustedes es que en Nueva York vengo un grupo y el grupo suena muy mal pero hay un músico bueno y ellos dicen ese grupo no sirve para nada pero mira lo mejor que tienen es el trompetista lo mejor que tienen es ese saxofonista pero ese grupo no sirve se cae una bandeja con plata y creen que comenzó el grupo con vasos no porque ahí todavía se cayó de que se comenzó lo que es entonces recuerdo ya cuando estaba más avanzado en la flauta estaba tocando un solo de flauta en una charanga en el Cabo Roqueño 145 me pasó una muchacha que estaba ahí en el baile por el lado yo me estaba tocando ese tipo es feo pero toca bien la flauta ay Dios mío cuánta experiencia bueno seguí señores progresando hasta el 60 llegué a tocar que le puedo decir que tanto en Nueva York y nada pasó algo que a mí a las 2 de la mañana cuando yo iba para casa ya Nueva York se estaba poniendo ya muy difícil me dijeron don't move yo no sé si era un revolver que tenía las 2 esquinas antes de llegar a mi casa a las 2 de la mañana y yo me agarré del saxofón y dije te doy el dinero give you the money no me saxofón mi saxofón yo no te lo doy y por ahí andan los músicos diciendo que yo le caía atrás diciendo que me lo vendieran bueno pude safarme le dije pero déjame coger el dinero para dártelo y en la esquina había un carro amarillo vacío y yo salí corriendo me monté en el taxi amarillo no me dispararon parece que no había necesidad señores al día siguiente yo dije me decían Crippin cómprate un revolver que todo el mundo está usando armas aquí en Nueva York entonces yo digo no es que a mí no me hace sentido que yo te tengo la melodía y te voy a darte un balazo un revólver no no eso no va eso no va yo no voy a andar mal mientras yo sea músico entonces decidí yo no yo me voy para mi país que mi país está menos avanzado pero hay más humanismo esa parte eso fue en los en los en los 69 yo salí yo salí para acá y después el día me llamó para que fuera a Puerto Rico a tocar el día Santana el día Santana trompetista nuestro maravilloso entonces el día me dijo Crippin ven 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 con el tenor a tocar que hace falta un tenor aquí me llevó al Quisqueya a tocar al conjunto Quisqueya gracias recuerdo que cuando comencé a tocar el tenor con el Quisqueya yo venía de tocar los sets bailables dominicanos que tocábamos un merengue un bolero una salsita y otro merengue le llamábamos el sándwich dos panes y queso y jamón y cuando yo entré al conjunto Quisqueya me cansaba demasiado porque yo señores pero no vamos a tocar el que es un bolero no aquí es lo que tocamos en merengue y bueno entonces terminé poniéndome fuerte pues me dieron el primer alto grabé con ellos anduve con ellos vinimos aquí a tocar una gran experiencia porque el conjunto Quisqueya es un conjunto que uno se entrega mucho 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 uno se entrega mucho y yo creo que es el mejor embajador que hay entre Santo Domingo y Puerto Rico yo tengo una pregunta sobre el conjunto Quisqueya y es como tú manejabas el tema de los uniformes porque tu personalidad no me da para que te pidan ponerte un yonsu que termine en el ombligo bueno a mí me veían porque te voy a decir cómo me veían a mí porque no te voy a decir el nombre que nos llamaban nosotros ya yo me voy a decir nosotros nos llamábamos a un nombre bien especial allá en Puerto Rico el público pero eso fue un sastre, sí que se inventó esos uniformes la gente lo cogió bien las mujeres lo cogieron bien y había uno que tenía una flecha tú viste como estaba todo pero mira lo que pasa, cuando yo estoy tocando yo no le pongo atención nada más, nada, para mí es un templo es un niño que estaba tocando y yo era un niño con ese uniforme como tú ponés ese uniforme a un niño primera vez que digo eso yo primera vez que digo esto como a un niño yo no le estaba poniendo atención al uniforme yo lo que quería era tocar bien yo no sé si con un uniforme o si con un uniforme lo mío era la música es un templo y tengo que tocar bien eso es todo entonces me ponía mi ropa tocábamos nada más descansábamos los lunes los lunes solamente se descansaba en esa época después era fiesta y fiesta en los aviones en American Airlines el señor aquí está viajando con nosotros junto con Quiqueia y bueno maravilloso, maravilloso duré dos años porque no sé por qué a qué se debe que yo solamente duro yo duro como en los grupos que estoy yo duré dos años máximo tres años no sé de dónde viene esto duré dos años y déjame contarte lo que pasó porque yo decidí venir para acá mira en una de las vacaciones que cogimos en el Quiqueia yo vine aquí y tú sabes quién estaba pegado aquí, qué grupo pegado Bonnie se pega tengo que mencionarlo porque eso fue lo que me pasó me tiene Chivo y a el doctor y a el doctor yo vengo y tengo una amiga que es una hermanita mía Nani de los Valles y me dice Krippín vámonos para la escuelita a bailar hoy vámonos a bailar para la escuelita Krippín que ahí va a estar Bonnie el doctor me tiene Chivo y yo voy allá vengo de Puerto Rico de tocar con el Quiqueia tú sabes cómo era la cosa cuando voy a bailar un merengue con ella digo vamos a bailar y yo le hago así y dice no no se está bailando así Krippín es así ahora me tiene Chivo con el pato sí yo digo ay me quedé atrás ay 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 no yo vengo para acá ya mira ese ya se está bailando diferente y todo cuando yo fui allá le dije señores me voy para Santo Domingo hay estilo nuevo hay baile nuevo y yo no quiero perderme esto yo no quiero ser extranjero de mi país no quiero ser extranjero que una de las razones por la cual yo no me metí demasiado en el ya es porque yo veo a los americanos como bailan en el merengue así atravesado y digo bueno yo llevo a Santo Domingo bailando así como los americanos merengue entonces me van a me van a sacrificar bueno eso pasó terminé en Puerto Rico cogí para acá ya hice hice una audición con la flauta porque el profesor ya me había dicho Krippín tú puedes hacer una audición te faltan dos años para que sea un primer flautista pero tú puedes tocar pícola y flauta ya en una sinfónica con esos tres años que tienes fui Manuel Simó me llevó Vinicio perdón porque Dios me lo bendiga bueno me hicieron la prueba y yo dije bueno si es eso que necesitan es de mi teléfono me llamaron y me dijeron exactamente eso mismo usted es miembro de la orqueta sinfónica tú no te imaginas como yo me sentí cuando yo estaba sentado en la orqueta sinfónica porque oye lo que pasó que cuando yo era estudiante en Villavaca el maestro Eduardo Cruz Acosta nos dijo a nosotros ya hay una orqueta que se llaman sinfónica yo con ocho y diez años que están hechas de profesores y son de las mejores orquetas que representan el país ese fue un sueño que él nos metió en la mente nos entró en la mente entonces cuando yo estoy sentado ahí en la orqueta yo llamo al maestro y le digo yo tengo que llamar al maestro para que el maestro sepa que yo estoy aquí sentado en la orqueta lo llamo maestro si dime Crispín yo le quiero dar la gracia por ese sueño que usted me entró esa imagen madre yo estoy en la orqueta tocando flauta que usted fue el que le dijo hay unos grupos hay unas agrupaciones y eso se me quedó y mire yo ese sueño que tenía esa imaginación la bajé a la realidad claro hubo que trabajar mucho en el camino mucho mucho que trabajé en el camino pero mire estoy aquí se puede oh Crispín y él no más contento conmigo tuve la orqueta entonces tengo que seguirte diciendo ya estaba en la orqueta después te tendré que decir por qué abandoné también la orqueta mira mientras yo estaba en Estados Unidos una llamada de Cuco Valoy porque el flaco el saxofonista no podía ir a una gira que si yo podía tocar con él allá y yo le dije que sí lo toqué y grabamos eh eh como que se llama el tema de Navidad de Cuco el de Navidad de Cuco a bailar llegó a bailar llegó la Navidad no 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 es el que dice eh tira puya es el mismo es no 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 a bailar llegó a tira puya tira puya es el mismo tema ok es el mismo es bueno pues eso lo grabamos allá es verdad que él habla mucho del país verdad de cómo vamos hasta nosotros bueno eh algo pasó cuando yo llegué aquí cuando yo llegué aquí a una llamada Ramón hablando el pin ven para que graba trae los dos saxofones trae los dos saxofones que va a grabar los dos yo llegué al estudio y yo encontré unos músicos saben que no tenían una cara muy bonita no tenían la cara muy bonita no y pero yo sabía que había problemas con la con cierta calidad saben aquí la calidad estaba en crisis también en gran medida en los combos y yo llegué y dije señores yo voy a grabar los dos saxofones y lo voy a hacer gratis hay que hacerlo gratis pero si yo no siento que esto está bien saben yo creo que tenemos que hacer algo saben por lo que está pasando y me lo dejaron grabar y yo lo grabé y ahí comenzó la andanada de la tocadera ahí con eso quiero decirle a ustedes señores que ningún músico creo yo que sabe si si va a tener idea de que se puede poner popular se lo digo por mí se lo digo por mí que yo me puse popular a mí nunca me pasó eso por la mente pero te voy a decir por qué señores me puede a mí pasar por la mente que yo voy a superar la afinación del maestro Choco y el dominio que el maestro Choco tiene en una sección de saxofones pero estoy hablando de Choco de la sonoridad y la afinación de Choco que yo voy a superar el conocimiento que el maestro Tabito Vázquez tiene en el saxofón que eso no da mal por ahí es que no me puede caber en mente a mí eso sin embargo yo sigo tocando músico la música nuestra un poco de la flauta un poco del jazz yo estoy sorprendido que los muchachos en la calle me comienzan a decir nosotros sabemos cuando usted toca que ustedes lo saben si nosotros nos damos cuenta cuando es usted que toca no me diga que que algo mío está comenzando a llamar la atención entonces eso continuó eso continuó digo pero y esto entonces algo me dice no pero para que tú veas que que en la avenida espiritual el creador le tiene carriles a sus hijos le tiene diferentes carriles hay diferentes carriles digo porque y como que yo me puedo destacar en esto sabiendo yo que no conozco el instrumento como Mario que ha visto va que ni tengo esto que tiene bueno yo si el creador te abre un carril y entonces me lo está demostrando eso digo wow pero esto ya es demasiado y por eso lo digo a los músicos que continúen su práctica continúen cultivando el talento claro se necesita instrucción correcta porque también le puedo hablar de eso también que lo que una buena instrucción un buen profesor dedicación usted no hace nada con tener talento y la instrucción correcta y no le dedica mínimo de tres horas por el camino correcto por el camino que va una de las cosas que me hace sentir mejor a mí es que el profesor me enseñó cómo estudiar semanalmente cambiando las tonalidades sabiendo que el año tiene 52 semanas y que hay que ir cambiando semana por semana y que el metrónomo usted tiene que hacer una cosa con el metrónomo en una velocidad y aunque usted pueda superar esa velocidad no la supere continúe en la otra velocidad que al fin de año usted va a tener muchas velocidades y no se va a ir la velocidad ¿ves? esas cosas y nada gracias a Dios y estoy viviendo una etapa estoy viviendo otra etapa ahora que le doy muchas gracias al creador porque he ayudado y no te imaginas como yo me siento viendo la nueva generación que está tomando la batuta con calidad y yo me siento satisfecho de la obra que he hecho creo que a la edad mía señor yo voy a cumplir 76 años 77 y que no es muy común que no es muy común aquí entre nosotros aquí en nuestra cultura porque piensan que a una edad uno tiene que estar colando café en la esquina no, 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 no tú encuentras músicos que la misma calidad que tú tienes te hace ir más lejos la calidad te hace ir más lejos que tú puedes hacer más y mejor trabajo en menos tiempo y que esa es otra cosa que quiero hablarle del estudio tú me dices cuando hables del estudio de grabación señores escúchenme que estoy hablando demasiado creo que me he pasado nos estamos bien vamos a hablar de eso un poquito más adelante te conviertes entonces en esa época en músico de grabación yo quiero hablar específicamente de algunas canciones que grabaste como saxofonista en el alto y tenor están canciones como La Quiero a Morir arreglo de Manuel Tejada para Sergio Vargas De Qué Me Sirvió Quererte de Ramón Orlando Grim Grim entre otras Ramón me dijo Crispín hizo toda la música mía me mencionó hay dos pilares dice Ramón en mi música que son Joey Nicolás y Crispín Fernández me mencionó una canción específicamente que te dio trabajo y fue Pegaditos me dijo que tuviste alguna dificultad hasta consangrado cuéntame esa experiencia la de bueno bueno no y señores hay algo quizás Ramón tiene la respuesta como un equipo de músicos se reunió en el estudio esa parte yo no la conozco bien porque a mí se me llamó voy al estudio señores en el estudio encuentro Catarei hermano que todos los saxofones que toqué fue encima de la tambora de Catarei cuando Catarei muere yo me caía al precipicio wow Ramón tocando el piano yo y Nicolás Bajo Kaki la trompeta y Fermín un guidero buenísimo bueno era un equipo de personas con el mejor estudio y con el mejor técnico ¿verdad? Emka y Julie Ruiz Morales también estaba ahí pues no sé cómo llegó bueno y te lo digo yo no sé cómo llegó porque nosotros estábamos ahí grabando en el estudio y se abre la puerta y apareció Manuel Dejada digo oh Manuel y tú por aquí Manuel porque Manuel se había atacado mucho en la balada siento yo no sé si nos dijo bueno bienvenido nos mandó aquí y aquí están los arreglos que es maravilloso el trabajo que hizo que embelleció embelleció los arreglos que hizo Manuel y en esa época los arreglos también que hizo Ramón la música de los 80 gustó aquí gustó en el extranjero en el palo internacional que por eso no todavía lo recuerdan porque buena composición buen intérprete buen arreglo bueno músico tocando buen estudio wow buen técnico y y bienvenido a Rodríguez mandando a esa parte de un mundo bueno pues todas las cosas andaban bien todas las cosas andaban bien pues en una de las grabaciones yo recuerdo que había que preguntarle mira a bienvenido con bienvenido hay que hablar bienvenido creo que la la que era morir la hizo Manuel viene comenzamos a tocarla yo no sé yo valoro mucho te lo puedo decir valoro y nadie tiene que decirme las cosas bonitas la capacidad de Manuel no tiene que decirme porque la tiene la tiene no sé cuánta experiencia estuvo Manuel tocando en combo en los combos para los bailadores tocando para los bailadores pero si ahí en el estudio había músicos que tenían experiencia de los bailadores de los combos que por eso tenían ese fin tocando bueno cuando llega la música de Manuel bueno pues Ramón era el director musical de ahí pero con un equipo de músicos que respondían yo no te imaginas como a mi me gustaba tocar ese grupo porque se hablaba poco es que no había que hablar yo le iba a decir a Cataray cómo toqué el tapón Cataray le iba a decir a Ramón cómo toqué el piano Ramón me decía a mí cómo toqué el jaleo no, no, no era silencio nada más ya tocar vamos a tocar esto con el mayor fin que nosotros lo teníamos cuando grabamos esto yo recuerdo que salimos del estudio estábamos ahí afuera en Jardín y y y estábamos hablando y eso de la que va a morir ¿ustedes creen que eso pueda y yo creo que fue bienvenido que salió y dijo van a ver que esa pieza la quieran morir va a ser un año y después para Seguio Vargas bueno el buen profeta se conoce cuando la profecía se cumple compadre así fue ¿qué pasó? lo grabamos con la mejor calidad que podíamos como te dije ¿verdad? una buena composición buen arreglo bien tocado yo creo también que nosotros interpretamos esa música mejor pienso yo por ejemplo te voy a hablar del caso mío ya yo había incursionado sin abandonar el merengue en los clásicos y en el jazz así que yo venía y duraba tres años la sinfónica yo venía con una preparación que si me ponían algunas ideas románticas clásicas yo venía a tocar a Betoen y a Händel a Mozart a nosotros yo venía con esa experiencia allá y si por ejemplo Juan Luis Juan Luis me ponía ideas de jazz junto junto con Jaleo de merengue y yo decía si no tengo los dos hoy aquí el típico y hoy aquí el de jazz porque me encontraron con esa preparación eso fue lo que pasó que ese momento me encontró con esa preparación si yo no diera tener esa preparación no yo no puedo hacer ese trabajo te lo digo porque fue que me encontró Ramón Orlando ya estaba en el conservatorio que conocía su asunto bien Manuel tenía su conocimiento Juan Luis era tener los conocimientos ya que tenía Juan Luis maravilloso entonces algunos amigos me dicen que fue un milagro que pasó Orlando Fax me dice eso fue un milagro porque ninguno creo que planificaba lo que pasó en los ochentos que yo sepa planificar lo que pasó que yo vení yo vení de Nueva York para acá y el otro para acá y el otro para acá y de hace todo eso ¿qué pasó? no 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 entonces fue así ¿qué pasó? entonces oye lo que pasaba mientras grababa con Ramón una de las cosas buenas con Ramón es que Ramón te respeta o sea Ramón claro cuando Ramón sabe que tú tienes el talento él te respeta él te respeta y eso es muy bonito 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 porque yo también si Ramón me ponía un jaleo yo solo tocaba de dos o tres maneras para que él eligiera que un buen intérprete debe hacer eso yo haya te lo voy a tocar de tres o cuatro maneras a ver cuál tú eliges de eso entonces si él me decía elige tú uno de los jaleos yo interiorizaba los cuatro y esperaba que el interior me dijera cuál era el mejor yo lo hacía así Junior y de adentro me decía el segundo algo señor yo estoy diciendo lo que pasó y yo decía sí el segundo Ramón puede ser el que va lo tocábamos cosas que pasaron en el estudio que te puede llamar la atención es que una vez Ramón me pone un jaleo y yo me equivoqué en el jaleo yo me equivoqué en el jaleo y le digo Ramón me equivoqué en el jaleo y me dijo mire me gustó mala equivocación déjale y yo lo mejor fue que me equivoqué no pero parece que fue subconsciente y que te dejó un asunto mejor que lo otro a ti va a estar bien porque si es así vamos a ser pero tú ves la relación que había la relación bonita que había ahí en eso otra cosa otra cosa sí que pasó en el estudio sí esto probablemente no sé si Ramón lo habla pero llegó un momento llegó un momento Ramón hizo unos jaleos que no me alcanzaban yo dije Ramón esa parte yo no la tengo no la tengo si tú quieres vamos a esperar un rato media hora que yo siga practicando y yo siga practicando para que me salga media hora o 45 minutos le digo pero recuérdate que si a mí me está dando un chiste de trabajo en la calle va a ser un poquito más incómodo también le digo no, no, no yo quiero lo que esté ahí que yo quiero hacer no importa el problema que haya yo quiero lo que está ahí para que quede grabado eso para siempre bueno pues eso pasó yo a poco rato le digo ya lo tengo un éxito todo entonces lindísimo el trabajo del estudio yo quisiera bueno si tú me tienes alguna otra pregunta de 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 grabaciones en el estudio sí te tengo la porque el trabajo del estudio es bueno y yo se lo menciono a los estudiantes claro el día en que abandonaste la sesión de grabación de Poche y Familia con el Boche como como tema que estaban grabando y colgaste los papeles en tu casa como recuerdo de ese día yo quiero esa experiencia de esa reverencia sí mira yo lo diré siempre me siento agradecido de la trayectoria mía muy agradecido y viví una experiencia de los años 80 la calidad que hubo de ahí se dependió la Coco y Quinito también Quinito junto con Poche que cosa buena hicieron que siempre lo felicitaré yo grabé la faldita ¿por qué? porque esos muchachos dijeron queremos grabar con los músicos de los 80 ¿sabes qué bonito? queremos grabar con los músicos de los 80 Henry hacía Crippin el otro entonces eso fue muy bonito muy bonito ¿pero qué pasa? es decir yo me sentía contento de que la nueva generación me estaba usando me estaba llamando para grabar pero me daba cuenta que de eso tenemos que hablar que cada año que pasaba el asunto se ponía más rápido que eso tenemos que hablarlo a ver por qué cada año que pasa en nuestro país la música se acelera más que no pasa en otros pueblos eso hay que averiguarlo se acelera más y más y más y más y más entonces yo decía yo no sé hasta qué aceleración yo puedo llegar tocando estas aceleraciones que están llegando y los muchachos me están buscando para que le toque de la manera que yo toco yo no sé hasta cuándo le grabé a Juan Luis le di en dinamita un tema de eso incómodo y cuando yo vi el asunto yo digo yo creo que estaba en una tonalidad bien difícil pero yo salí yo siempre salgo y miro para el cielo y le digo Dios mío ayúdame siempre pidiéndole a Dios y cuando entré lo toqué me salió entré otra vez y ellos me botaban así salió pero digo van a seguir buscándome y va a venir va a venir un momento de una aceleración que el gripi no va a poder porque mientras uno se pone va envejeciendo se pone más lento y entonces los muchachos la juventud va acelerándose y yo con la vejez ¿verdad? claro son un merenguero y tú sabes cómo son los merengueros y típicos a mí me gustan los típicos aunque no soy el merenguero típico pero un simpatizante un admirador de todos bueno dos o tres merengues vinieron me llama Poche yo sabiendo que las aceleraciones me pueden hacer fracasar me llama Poche me llama Poche cuando entro que oigo la aceleración del asunto y veo el papel digo mire ustedes son unos inconscientes todos comencé a insultarlos ahora no no me dijeron nada estaban callados ustedes no saben lo que están haciendo porque tú no estás viendo pero mire que lo que ustedes están poniendo ahí porque es el nombre porque yo yo no puedo con eso inconscientes son todos pero ¿qué pasó? yo salí digo bueno a pedirle a Dios a ver si lo puedo hacer pero ¿qué pasó? salí volví a pedir al Creador que me protegiera entré y le pedí perdón a ellos le dije miren yo le insulté a ustedes yo quiero que me perdonen porque yo vi que ya este iba a ser mi última cuestión ya quiere que yo me iba a quedar agarrado ya ya no iba a dar más ya porque lo sentí ya ahora si terminaste con la aceleración y por eso fue que yo le dije todo lo que le dije a ustedes perdonen pero después vino y me salió y le dije pero no me llamen más en la vida y dame los papeles que me los llevo pero grabaste el tema claro no tú lo puedes ver por ahí eso está ay Dios mío es uno de los temas más rápidos que anda por ahí no porque me salió es que me salió me salen me salen yo le doy muchas gracias a Dios y le pedí excusas perdón a ellos por la insultada que les di nunca me dijeron nada gracias a Dios y lo toqué yo no sabía que era de Jerry eso porque Jerry tiene una pluma caliente también ¿sabes? Jerry Jerry tiene una aceleración especial y bueno yo no me recuerdo que haya grabado otra cosa más rápida que esa y que más te puedo decir con respecto al estudio me ha tocado grabar tanto me ha tocado grabar tanto alto y tenor y implantar mire que ahora mismo no estoy usando gracias a la boquilla bandura bandura muy brillante pero quiero decirle a los músicos si le puedo decir algo ¿verdad? señores la experiencia mía en el estudio de grabación como me ha ayudado eso a mí miren la primera vez que yo recuerdo que entré a un estudio de grabación fue a grabar con Johnny Ventura los años los 60 y allá los 61 oí a comer el asunto había que grabar todo el mundo junto sin audífono pero es que lo que oía la tambora un poquito dilatada había que tocar el tema entero si se fallaba por el medio había que comenzarlo de nuevo las veces que fueran señores pero pongan la atención ya van tres veces que hacemos esto y por un fallo tenemos que volver otra vez pongan la atención a eso era así el asunto no había ¿verdad? la tecnología para pegar todo esto muchas veces eran técnicos muy especiales los que estaban en esa época que cuando terminábamos de grabar que íbamos a escucharlo el técnico no lo había grabado otra vez otro problema bueno pues la cosa era así yo me di cuenta ahí yo digo yo salí de esa grabación diciendo a mí no me gustaría que se pararan mucho por mi casa me sentiría mal lleno de vergüenza porque por lo muchísimo está fallando que se están parando yo salí de ahí con la idea de que voy a tratar de estudiar lo más limpio posible y cuando yo falle voy a ser que va a que parar la máquina y todas las cosas ahí comenzó y nosotros teníamos por costumbre una cosa muy buena también en esa época que cuando íbamos a tocar un baile decíamos grabando grabando los músicos para tocar lo más correcto posible pero claro usábamos otra usábamos otra otra cosa que no quiero ni mencionarle entonces nosotros comenzamos a poner en práctica lo del estudio de grabación en la fiesta ejemplo yo comencé cuando yo voy al estudio de grabación solo ya con la tecnología y con todo ya en ENCA me dicen no hable para que no quede grabada no mueva el instrumento mientras esté grabando porque le hace daño cuando hay un fallo hay que parar normal después de terminar de grabar no hable porque quede grabado bien me llevé eso y así mismo yo toco señores hoy en día tú me pones un baile porque en los bailes que yo practico el estudio yo voy a tocar un baile digo como en el estudio de grabación mis luces mis cosas limpiecitas ahí lo más bien ahí mi dirección mi micrófono todo es grabando que estoy grabando silencio antes de tocar trato de tocarlo lo más limpio que pueda a ver si no toca ocho compases limpios pero cuidando la limpieza tú puedes llegar a tocar 16 limpios y cuidando la limpieza eso se va agrandando cuidando de la limpieza hasta que tú tocas wow mira lo toqué entero limpiecito toqué dos piezas sin equivocación nada podían quedar grabados así en el asunto entonces yo tocaba baile tocó baile sí y ya me han dicho porque mira cuando grabamos con con Pavel la big band de Pavel yo recuerdo que cuando fui a grabar al espectáculo yo dije una grabación y lo toqué y me salió todo bien pero qué pasa que había que ir al estudio para hacer los fallos que tuviera el espectáculo arreglarlo llamar al músico a mí no me llamaron me dijeron a ti no te llamaron yo no era grabando que yo estaba yo no estaba yo no estaba yo no estaba que era en una fiesta con el arroba enamorando allí no 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 cuando yo estoy tocando yo estoy en un templo haciendo la música que como como hay que hacerla yo quiero saber ese don esa técnica eso que tú haces para interpretar en una grabación lo mejor o el mejor fraseo bien yo creo Junior que yo comencé porque yo estoy desde muy temprano escuchando al maestro Tabito Vázquez a los Vázquez tocando no sé a qué se debió mira eso primera vez que me preguntan eso yo yo oía Tabito tocando y yo oía cuando le decía yo lo oía todo cuando lo oía a él y mira no es como como tenemos ahora que tenemos cosas que lo pueden poner lento yo lo oía siempre que yo sé que un solo de maestro Tabito yo oía cuando decía si en los libros está eso pero eso tiene que venir y sabe de los modelos que teníamos los Vázquez los Vázquez los Vázquez teníamos muchos músicos buenos como modelos en la voz dominicana ¿ves? aspirábamos allá a la voz dominicana como músicos también yo creo que hay mucho que hablar de eso sí pero a mí me gustaría un pequeño ejemplo de dos diferentes fraseos con la misma melodía si es posible no mira yo traje yo traje esto y por lo que más preguntan generalmente señores traje el cuero de un momento de la boquilla y la caña lo que más preguntan lo que más me llama para preguntarme también es acerca del picado el picado que nosotros usamos en el merengue generalmente ese picado no lo enseñan en las escuelas en las escuelas enseñan el picado simple y el doble picado que yo mismo no lo sé yo no lo tengo dominado el doble picado nosotros comenzamos yo mismo no sé cómo comencé esto señores probablemente con el slap del jazz pero nosotros comenzamos a practicar el picado el saxofón creo que tuvo que ver la aceleración del merengue la aceleración del merengue no obligó a nosotros a buscar qué hacer con esto entonces miren lo que caímos a mí me encantaría que un día me digan qué es lo que está haciendo ahí la lengua mía pero miren nosotros lo que hacemos es la caña le tomamos con la lengua a la caña no para que la caña se rompa sino abajo 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 de la caña tu ru 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 no tu 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 olvidémonos de eso ni tu 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 vamos a hacer tu ru ru ni tu tu es tu ru 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 una nota larga nota larga no hay separación no se rompe la nota no hay separación bien que se entienda que se entienda eso ¿verdad? oiganlo con la práctica esa la lengua va a sufrir un poco porque va a llegar un momento que le va a sangrar un poquito después se le hace el callo para que lo sepan hay una cuestión que se hace un callito ahí y ya desaparece mejor dicho el problema desaparece otra cosa no pretenda hacerlo de un lunes para martes no, 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 no al principio no va a tener un buen ritmo para practicar el picado al principio va a ser pero poco a poco poco a poco mucha inteligencia un o inteligentemente vuelve a añadirle más un un de a3 al paso semana tras semana un 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 yo me estoy haciendo de cuenta que tengo dos bolillas en la mano de redoblante así que yo lo veo con el metrónomo también con la velocidad viene porque viene con el metrónomo claro etcétera creo que con esa explicación es suficiente pienso yo si es el picado nuestro después usamos la a decir otra cosa que nosotros en el merengue no le llamó tanto e inclusive yo creo que es bueno hablar esto sabe que muchas veces muchos músicos llevamos tragos a los estudios y mientras grabamos se comienzan a tomar principalmente la reglita yo recuerdo que estaba tocando un día estaba tocando un tema de esos bien picado y explicado y los músicos dándome tragos y en un momento que la lengua se pone pesada con el ron y yo no puedo darme lo traigo ustedes quieren que la grabación después de la grabación yo me tengo un trago pero mire ahora no puedo si así que no es bueno porque la lengua se pone pesada con el trago bueno esto que tienen que tenerlo también porque nosotros usamos mucho todo dos cocheas la primera con la rayita y la otra con el punto no lo olviden no lo olviden porque ya lo dije aquí y después le digo que no había programa música típica guau qué bonita pregunta dios mío bueno señores a de la música típica fue que salió la música de los combos y probablemente tenemos que hablar porque nosotros el merengue hablando del merengue del merengue nosotros tenemos la maraca indígena y la guira tenemos el mayohuacán y la tambora de áfrica y tenemos la guitarra y el acordeón la guitarra y el acordeón de europa entonces a miren nosotros no hemos podido averiguar yo he hablado con dulú que ese maestro de nuestro folclor para nosotros averiguar cómo fue que se estableció el patrón rítmico de la tambora el tango de donde que viene como puede como porque encima de eso que hacemos lo mereño señor el patrón rítmico de la tambora del merengue mire no se trata del instrumento una vez que usted toque el patrón rítmico te lo puede hacer con la boca o con una mesa lo importante es el patrón rítmico una caja de cartón una tumbadora con un palo ahora yo le pregunto yo le pregunto a a a dulú que maestro de cómo se estableció eso él me dijo palabras de él que cree que la tambora en el merengue la síntesis de muchos patrones rítmico que nosotros tenemos en el país es grande eso que está hablando el maestro de luca la síntesis que dice el palito de tal cosa el seco el seco aquí el palo allá es otra cosa es de otra cosa ahora eso es investigando el patrón rítmico o encima del patrón rítmico que podemos poner melodía amonía lo que sea lo que sea encima de un patrón rítmico un patrón rítmico que tiene el nombre ahora yo le digo a dulú de luca lo llamé en estos días look yo y un acordeonista tocando un merengue sin sin tambores y sin huir a él solo tocando el solo y yo lo voy a oí una respuesta de dulú y dijo lo primero es que de donde vino se acordeó no se tocaba eso de viena de alemania de francia de donde sea no se tocaba eso cuando ese instrumento llegó aquí y lo que quiere decir que fuera la tambora es decir el patrón rítmico de la tambora dio lugar a muchas cosas bueno tenemos el acordeón nuestro verdad que llega aquí dice algo que yo tengo que es el instrumento que sin necesidad de lectura musical de la se puede llegar a tocar sin lectura musical económico y sin lectura musical eso lo tengo en el acordeón que llegó aquí nuestro país que fue el acordeón de botones de una hilera el que tenía ni colora que tiene casualmente que tiene tiene sus limitaciones no es cromático a nosotros nos llama mucho la atención a mí me llama mucho la atención como nuestros hermanos en esa región cogieron el instrumento y lo han llevado a unos niveles de virtuosismo tan espectacular no sé porque ese instrumento está en otros sitios en otros lugares pero algo pasa con nosotros y la celebración es que hay que investigar bueno pues nosotros tenemos nuestro merengue típico que de ahí que sale porque ahí fue que el vídeo albert y todo el mundo cogió de la roqueta para traerlo verdad y don julio alberto hernández fue de los típicos que cogieron y recuerdo que el mismo luis alberti aparecía en alguno luis con 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 el acordeón piano con el acordeón y pasaba entonces está el maestro único color a verla con el acordeón que por ahí tenemos algunas grabaciones después apareció bueno el hijo de nico antonio lora el compositor de los de los algodones que de paso quiero decir para que lo sepan que el nombre de ese de ese tema los algodones es amor perdido y ya lo investigue amor perdido antonio lora compuso eso con una novia que él tenía de los algodones por san francisco macorris y él le decía a la muchacha no te vayas sabe que esto se está arreglando ahora y su juramento voy a quedar más por mujer no yo creo que por qué voy a llorar pero era la mujer de los algodones que vivían los algodones que se llama amor perdido el tema se llama amor perdido entonces qué pasó a alguien no se puede registrar en esa época entonces vienen y le vinieron y le dijeron mira antonio por ahí tanto cuando un grupo dolor el merengue tuyo y le pusieron los algodones oye el nombre que le pusieron y que él dijo que hagan lo que quieran con eso ya que ya ya yo no voy a seguir llegando con eso ya bueno pues señores ahí tenemos el grupo típico tocando que el gran representante es el representante nuestro cuando usted ve una guira una tambora y un acordeón en este caso esa es la cultura nuestra yo lo hablaba con luís el terror día digo luís pero pero mira y la guira que viene de la maraca y de los angaños de los indígenas y mira la tambora que viene de los africanos y mira la guitarra que viene de europa y el acordeón ese es el grupo que más representa la función cultural nosotros tenemos y él me lo vio que recuerdo que me decía luís para seguir hablando de ese temita que él no estaba de acuerdo que quería que se pusiera más música folclórica nuestra y que aquí lo que ese otro tema la difusión de la música nuestra que hay que hablar y yo le decía a él que en ningún país se difunde mucho toda la música folclórica que tienen que la que hay una que predomina yo dije en brasil tú sabes que está la samba está lo otro está lo otro pero la samba es la que predomina aquí predomina el merengue que tengamos muchas cosas y es el que van a publicitar más bueno pues yo nací en villabasque y yo no tuve contacto directo como músico como con lo típico pero si yo te yo soy un merenguero yo me siento un merenguero y comencé a viajar a santiago a caerle atrás a todos los acolionistas el maestro refelito román al prodigio y yo creo que ahora yo tengo un buen poco de la música típica no me considero un sasofonista típico y considero que a los josé cabrera y el calvo hay que hacerle un monumento feliz día miro francisco hay que hacer el monumento entre otros porque está también en el potro está fabio y hay muchos otros feliz día y lo que lo que no esté mencionando de lo nuevo me excusa que yo sé que están tocando bien y hay que imitarlo a ellos a rodar y mambo y bueno la cosa es que yo quería mencionar esto para que se sepa que la música típica en la que tiene el voltaje el voltaje señores dominicano se parece más un merengue típico claro tenemos la bachata que es la mujer del merengue la esposa del merengue pero el merengue típico es nuestra música y yo quería mencionar estos nombres quiero decirles también estamos viviendo una época que la música típica está viviendo una época especial porque recuerdo locutores en santiago que decían porque los combos tienen cada uno tiene su repertorio y los y los típicos lo que están tocando de los mismos los mismos temas tocan los típicos no importa el típico que sea yo creo que tiene razón pero también me dicen que hay que se lo piden así eso es el público le pide el telefonema y si no toma el telefonema tiene problema pero las cosas están cambiando un poco ahora porque ha aparecido han aparecido 11 músicos nuevos e inclusive llevando haciendo adaptaciones de bachata merengue y esas cosas pero que se sepa señores nuestra música típica es la música que más representa sabe el merengue dominicano no lo olviden esto no lo olviden esto y quiero decirle esto también a los típicos miren yo hablaba con el ceguito de náhuatl y el ceguito me dijo que hay una vez tripín los combos se han alejado demasiado del típico oiga oigan esto que le estoy diciendo dice miren los años 50 la bolqueta tocamos más cerca de los típicos y en los años 60 que la ganadera que la otra cosa y pero ahora me dijo ahora es un divorcio que hoy a lo que me dijo es un divorcio ahora que hay no deben alejarse tanto de la música típica y yo creo que tenía razón o tiene razón donde quiera que se encuentre el típico que imita los combos se debilita oiga bien donde voy y el combo que imita el típico se fortalece eso son impresiones mías y yo lo sostengo claro sin rigidez porque si bien me muestra me prueban otra cosa por el mismo caigo licuado ay 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 mira cuando yo llego a nueva york y otro día más temprano estaba con el merengue con el jazz y con lo clásico y con nueve años practicando todo esto practicándolo todo estos nueve años que la orquesta sinfónica también el repertorio sinfónico llegó un momento junio llegó un momento que yo dije guau en mí se está produciendo algo que yo creo que voy a tener que sacar esto un parto yo voy a tener que sacar esto a mí se me está juntando mucha música dentro de esa música que yo tengo desde el jazz con los clásicos y todas las cosas voy a mucho ya y hoy a mucho hoy a mucho como si escribí cosas que yo no acostumbro no yo conozco leyes armónicas pero yo no nací para que lo digo porque yo duro cuatro meses y quien me espera cuatro meses para un arreglo pero si yo tengo si yo tengo un desengaño yo yo hago un tema y le pongo letra y le llamo mi desengaño y le hago el arreglo y es verdad que suena el desengaño sabe entonces cuando yo llego aquí yo siento eso dios contra por el cara que a mí me está obligando a escribir y cojo a ted y el tren y lo pongo en merengue y se me está juntando el merengue con el jazz qué cosa está entonces tuve que seguir haciendo carlito que está en el estudio nunca le digo carlito que está sacando tema y yo que ponerle un nombre como que sienta que todo está mezclado sabe que la mezcla de cosas y le digo y yo tú te crees que se le puede poner el nombre de que como como sumo el grupo sumo como el proyecto sumo hoy es sumo y bueno pero será muy japonés eso sabe y licuado una cosa como una licuadora porque estamos licuando algo bueno licuado si yo supongo de ahí nació licuado nació de ahí entonces yo continué haciendo grabaciones mientras yo grababa a mí me estaba subiendo eso y en el estudio estaba produciendo buen dinero que te voy a decir esto gracias a dios que no era un productor oye lo que estoy hablando porque el productor te dice tráeme bien el tema no 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 yo no me habré vendido tantos discos de licuado pero que a mí me tomaba el tiempo dos años para hacer un tema bueno por dos años cuando terminaba lo terminé pero que un productor te dice vamos termina mano anda rápido con eso sabes entonces esa ha sido la historia del licuado tengo mucho disco en casa lo tengo en algunas cosas pero ven en el internet y ese licuado me llamó la atención que no lo absorbieron muchos músicos eso y tuve problemas también porque el hermano mío estilo era muy 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 técnico muy buen técnico en los pitones y después que aquí lo falleció a mí se me ha hecho muy difícil que los trompetistas tomen como un saxofón tú sabes se me ha hecho difícil eso y junio como músico te voy a decir esto a mí me llama mucho la atención que el trompetista nuestro dominicano no es muy amante del jazz el saxofonista le gusta el jazz el trombonista le gusta el jazz el pianista el trompetista tú chequé a los trompetistas búscalo búscalo no son amantes del jazz yo le decía al hermano mío quiero pero por qué no te gusta el jazz no no a mí me gusta mi merengue que hay que yo soy duro eso es lo que yo siento yo lo siento eso de jazz me decía y como eso es una mezcla de jazz con cosas con merengue esa cosa ese ese es el caso del licuado están los discos ahí hay algunas personas que están conscientes debiera ponerse más música instrumental en los medios de difusión no se usa eso porque nosotros una cultura alguien nos dijo que la música instrumental es la música de muertos que eso tiene que quitárselo porque tiene que haber una música popular instrumental que aunque no sea la clásica de europa pero yo fui a una tienda junio yo fui a una tienda y veo muchos ticos de bachata pero bachata de los hice pegados que dice bachata instrumental y cuando la veo me dice el dueño de la tienda pero puede llevar regalado porque eso no lo va a comprar nadie aquí digo por una cosa tan bonita eso se los hice pero he hecho bachata he hecho como bachata bachata no he hecho con moqueta no no he hecho con urbo de bachata y tocado con un teclado la voz déjame tu bicho todas las cosas que eso puede ponerse y ahí no sé con quién tú tienes que hablar para que no hagan caso y comiencen a poner música instrumental popular para que la gente se vaya acostumbrando a la música popular instrumental que no tiene que ser el amor y el desamor yo quiero tu historia yo quiero tu historia de la entrada a la orquesta internacional porque entras y porque te vas y decirte que para mí ese proyecto musical me voló me voló la cabeza por completo y conmigo una generación también y por eso yo la catalogo como la mejor orquesta de merengue de todos los tiempos wow de todos los tiempos bueno bueno si vamos a llamar el orquesta verdad no big bang verdad pero déjame decirte eh bueno está la historia atrás de lo que tocamos de lo que grabamos de eh que quiero decirle porque hay muchas personas que han dicho que en los ochenta le dañó el merengue no 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 en los años cincuenta Luis Señor compuso en donde está y le llamó Bole Mengue algunos le llaman Bole Mengue y don Luis Alberti esos fueron cincuenta señores en los cincuenta y don Luis Alberti lo felicitó porque le puso un nombre no le llamó merengue le dijo Bole Mengue bien Joseito Mateo después grabó se grabaron más cosas de esas y el maestro Félix de Rosario ahora señores en los años ochenta después por ahí por los setenta o los ochenta la balada reemplazó al bolero eso fue lo que pasó y la balada se pegaron andaba la balada y bienvenido trajo toda esa balada con ese equipo que estaba ahí adentro y de ahí que todavía se añora ahora hubo un señor llamado no sé si tú hablaste con Ramón de eso el que hizo la orquesta que dijo quiero hacer una orquesta quiero hacer una orquesta bueno los amigos de él le invirtieron el dinero en otra cosa y le dijo a Ramón búscame de los mejores músicos de aquí que quiero hacer una orquesta con los mejores músicos que hay aquí estábamos en el estudio el equipo que tú viste estábamos en el estudio y bueno nada Ramón comenzó a hablar a nosotros señores hay dinero para esto hay dinero hay un buen dinero que se le va a pagar a los músicos se quiere hacer una orquesta a mí me llamaron llamaron a Cataré llamaron a los músicos del estudio músicos experimentados ya lo llamaron bien vamos a ver se va a hacer la orquesta se nos ofreció un dinero a cada uno acordamos que sí así se comenzó creo que lo hicieron encima de alguna orquesta que había ahí no sé si de Pite pero bueno a mí me preguntaron a mí me preguntaron que si yo quería tocar el primer alto o el tenor yo le dije que no me molestaba porque yo podía tocar cualquiera de los dos pero sí le dije que lo hiciera que estaba tocando el primer alto yo le dije que a ellos le convenía más que yo tenía más experiencia tocando y así si yo me movía yo siempre me muevo de la orquesta ni si tocaba después se quedaba tocando el primer alto y que así fue entonces bueno señores ya está hecha la orquesta internacional Sergio García Peter Cruz ya tú sabes Ramón Olando adelante y yo diría que ha sido uno de los mejores grupos que yo he estado pero te voy a decir por qué yo he estado en otro grupo así pero muy poco como en dos nada más que yo sepa porque tú sabes por qué porque no se tenía que hablar nadie tenía que decirle nada a nadie señores fue bonito se lo digo a ustedes cuando usted está con un con un equipo profesional no no buena copia un copita profesional buena composición buen arreglo buena interpretación buenos intérpretes buen estudio de grabación buen técnico y buenos productores bueno acá pero que es lo que hay que hablar y había dinero entonces eh nada que es lo que vamos a tocar no vamos a tocar tal número calle A calle B calle A todo el mundo y cuando eso comienza a sonar ya tú sabes cómo comienza a sonar eso con la calidad de esos músicos populares bailables verdad entonces pasó algo déjame decirte lo que pasó también eh yo fui donde el que hizo la que hizo la 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 orqueta y le dije mire este es un niño saludable pero es un niño no se olvide que ahora mismo hay muchas orquetes que están pegadas más pegadas que la internacional hay que esperar porque es un niño hay que esperar a que crezca y él dijo si yo puedo esperar dos años a que crezca bueno pues vamos a comenzar a mandar temas a la radio para ver la reacción del público porque sabemos que hay dinero para mandarlo y así mismo se mandaron algunos temas adelante no pasó mucho yo recuerdo que tocábamos frente a unos grupos y los grupos no loqueaban con la popularidad pero el asunto fue subiendo fue de madurando y llegó el momento de eh 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 rara 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 que cantó Cometa Blanca pa pegó Cometa Blanca y ahí en adelante una vez que pega uno ya ustedes saben pa seguido y entonces eh eh había un niño cuando tocábamos miren cuando tocábamos cuando tocábamos la fiesta al menos en esa época antes de nosotros antes de la de la de la internacional lo único que llamaba más la atención generalmente eran los cantantes los de adelante generalmente ha sido así los cantantes bueno pues esta vez cuando los cantantes terminaban de cantar el público salía allá por del cantaré a verlo tocando y venían los cantantes o si no Joey tocando el bajo cogía el ponte Joey y y nosotros no 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 porque dicen ya que dicen ya donde ustedes tienen que estar porque había una popularidad sabe de todas las músicas había una popularidad y que te digo eh yo lo que estaba era en disfrutar ese grupo porque que no se tiene que hablar tú sabes que uno tú sabes que uno está en un grupo que que yo tengo que decirle al guirero como toca la guira y que el guirero tiene que decirle al pianista como tú vas y que el pianista tiene que decirle al pianista que no es así no 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 allí no allí era el silencio callado cada uno sabe lo que tiene que tocar y está experimentado en eso y vámonos sí eh en qué otra orquesta si la orquesta de Puente de Tito Puente señor yo estoy sacando mis cosas rápido vamos seguido si no yo si no yo busco otro músico jajaja eh Machito la orquesta de Machito porque Mario me dijo que fuera a tocar donde Machito cubano porque eh ahí fue que fue Tito Rodríguez y Tito Puente ellos estuvieron ahí con Machito entonces yo fui muchacho la orquesta de Machito estaba dando tu respirar y todo 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 no hay que hablar ahí sino tocar lo que te ponen entonces eh me llamó la atención que una vez me dijo una persona oye ¿cuál es la orquesta que tú crees que has tocado mejor para bailar? y yo le dije mira Los Rosarios es un grupo bueno dijo la Internacional digo ah bueno perdón sí es verdad la 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 parece que la gente le disfrutó bien el baile con con la orquesta Internacional eh bueno mira lo que pasó que yo no he durado más de dos años en el grupo algo pasa que tengo que salir no sé de dónde viene eso sí yo duré dos años ahí eh y qué más te puedo decir después estaba en la calle que me dice que me llamaba para tocar y esas cosas eh ¿qué más te puedo decir? ¿cuál ha sido el momento más difícil de Kripín Fernández? guau bueno si no es en la música ya porque yo hay momentos difíciles en la música yo te lo digo cuando yo vine de Villavarque aquí había muchos cafés se me dieron los 10 chiles de carro pero y yo me iba para casa pero practicaba yo te voy a practicar más mira me dieron tú no puedes tocar bueno pero yo diría yo diría que porque a mí me tocó yo fui yo llegué a los 22 años y fue a Nueva York y los amoríos de Nueva York se me marcaron mucho yo diría tuve una hija allá y me marcaron mucho la separación de unos amores la separación de unos amores han sido las cosas que yo recuerdo ¿sabes? que 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 más más me ha afectado a mí la separación de unos amores eh de ahí escribí un tema que la verdad amarga le hice el arreglo y el arreglo puso lo sentido lo que yo sentía yo se lo mandé a alguien y me dijo a proceder a tu mismo que sentí te arreglo con esa alerta y todo ha sido un momento la separación la separación de una persona muy amada tener que separarse esas veces y eso es eh pero déjame decirte algo que es bueno decirle al público eh yo me he enamorado y yo le digo al creador creador yo soy hijo tuyo todos somos hijos tuyos esa muchacha es hija tuya yo soy hijo tuyo somos hermanos y si a mí no me conviene esos amores aunque se me rompa el corazón sepárame yo se lo pido al creador si no me conviene si me puede hacer daño eh yo se lo pido y sé que somos hijos tuyos todos pero sí eh y a mí yo lo he vivido eso esa experiencia yo le he vivido que yo he tenido que separarme amando y después quedado me dice mira que te combino digo ay sigo mira me rompe el corazón te lo agradezco esa parece la parte más dolorosa yo diría claro claro está la muerte de mi madre que tú sabes como la muerte de mi madre la muerte de la madre de uno porque uno es parte de ella y eso 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 es muy difícil y el momento más feliz bueno déjame mencionarte algo déjame mencionarte algunos que no quiero que se dejan de mencionar Manuel Bello falleció el maestro Manuel Bello diputado senador el senador de Elías Piña estando en casa nos sentamos ahí a filosofar en el balcón vea acá que esta calle se llama para ver porque no buscamos la manera de ponerle tablito baque a esta calle y él me dice yo te ayudo Kripín allá en el senado yo tengo gente que te hace una carta y después allá el presidente de la firma y todo como se lo eso que no lo están pensando en nosotros los músicos bueno mire compadre el hombre dice yo tengo la carta hecha Kripín ya está donde el presidente ya allá en la otra meditación de la vida me trajo los papeles míralo ya se llama Tabito Baque a la calle y ya digo ay dios mio qué cosa es ella va pero entonces no le ponían el letrero hasta que Víctor sí Víctor Tavera y otros 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 también vamos a poner el nombre a la calle ahora llamamos a la hija del maestro hicimos una fiesta ahí en la misma calle y y y y oye mire eh la calle del maestro Tabito Baque y entonces ese es uno de los momentos eh tan agradables déjame ver eh es que uno pasa muchas cosas demasiado agradables uno pasa demasiadas cosas son muchos son muchos los momentos no sé mira yo no encuentro que que mencionarte que mencionarte perfecto te voy a déjame decirte algo también déjame aprovechar para decirte algo de las cosas que me molestan sabes de las cosas que me molesta eh ya lo estudié en la dianética estudié lo la la relación con los antisociales eh tú sabes lo que tú estar haciendo tú estar enseñando al piano un muchacho pasándole los conocimientos y que eso le caiga mal a un paquete de gente ese maldito enseñándole nada yo no lo entiendo todavía yo no tiene que irte de aquí tú estás haciendo daño porque la persona se siente mal porque tú le estás pasando los conocimientos yo viví esa época y yo le decía pero dónde está el daño que yo estoy haciendo para que para que se sienta que lo que estoy haciendo es un daño cuando es un bien lo que estoy haciendo a los estudiantes eh yo viví esa experiencia y claro eh existe eh pero me recuerda la historia de Jesús que los fariseos le odiaban mucho a Jesús ¿verdad? creo que es lo que dice el ala y Jesús una vez le dijo que por qué lo odiaban que por qué a él lo odiaban tanto le dijo Jesús a los fariseos díganme cuál es el pecado para yo corregirme y ellos le dijeron hasta donde yo sé no te encontramos pecado pero te odiamos como quieras ya su problema es que entonces ya y eso eso existe y es difícil tratar lagu bueno el tipo y el digo yo en los digos tengo y la que yo me río mucho y me dicen hay gente que tú deja un buen solo y le dicen mire ese maldito que bien le salió jajajajajajajajajajajajajaja Mientras preparamos esta entrevista me dijiste una frase que a mí me pareció fenomenal y es gente que estudia mucho por el camino equivocado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo le tengo a eso, Junior! ¡Ay, sí, Junior! Y te lo digo porque a mí me han llamado estudiantes. Mira, yo he estudiado mucho y yo no siento que progreso nada. Y no sé, sé por qué, porque no están estudiando con el orden que me dio el profesor aquel de flauta. Sí, señores, miren, algo pasa en la naturaleza. ¿Por qué si tomamos a un niño y lo dejamos solo, coge el camino equivocado? Se ve que el Creador puso, tiene que haber un modelo a seguir. Hay un guía espiritual también, hay guías espirituales y los profesores existen. Yo mismo me pregunto, yo dije una vez al profesor, al profesor de flauta, profesor, pero ¿por qué si uno estudia solo, uno coge por el camino equivocado? Tiene que ser por el equivocado, porque no es por el correcto que uno coge. Él no yo, él no yo, que respondemos. Yo digo, mira, una persona que estudie solo, solo para atacarse, tiene que ser un autocrítico por demasiado grande. Entonces, señores, que se sepa, hay que buscar, hay que buscar quienes tengan los conocimientos y quieran pasarlo ahora, los conocimientos correctos. Mire, que tiene el talento, que sea otra de las cosas que yo quiero mencionar también. A mí me contaron, y mira que lo pregunté en Japón, en uno de los viajes que di con alguien, allá con Duluth, en Japón se emplea mucho dinero en reconocer el talento del niño, a la más temprana edad, para no tener que estarle poniendo tantas materias, que después no va a usar el talento. Lo que hizo el padre de Mozart. Y yo le digo, este nació para músicos, no lo hay, se ve ahí de temprano. Entonces, si nosotros, no esperemos a la universidad para nosotros cambiar de profesión, que ese no era el talento que nos sentimos. Porque, yo te lo digo, yo creo que el talento mismo es música. Porque yo, mire, yo puedo amanecer aquí una semana, hablando de música, y yo toco, y yo puedo cansarme de tocar, pero para cuando descanses seguir tocando. No, 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 la música a mí no me cansa. Y cuando estoy descansando de tocar, bueno, yo vivo dentro de la música, y salgo a pagar el teléfono, y pagando el teléfono estoy con un libro de sorfeo, y sigo dentro de mi mundo de la música. Entonces, a los estudiantes, claro, no todos los estudiantes de música se van a dedicar a la música. Es verdad eso. Sí, es verdad. No todos los estudiantes vinieron con el talento. Hay algunos que vienen con múltiples talentos, Leonardo da Vinci y esa gente, matemática, músico, pintura, cosas de eso. Sí. Entonces, yo les recomiendo que se busque un profesor que le guste enseñar y que tenga la capacidad, que tenga la capacidad para enseñar. Y si puede enseñar con el ejemplo, mejor, porque así el estudiante no se va con duda. O sea, el profesor tiene que enseñar con el ejemplo, es mejor, señores, talento, instrucción correcta. Usted sabe lo que es un estudiante estudiando equivocado mañana, tarde y noche, por un camino equivocado. A mí me pasó. Yo puedo mencionarlo. Con el libro Tafanel y Gobert, antes de yo ir de profesor de flauta, yo tenía el libro. El libro Tafanel y Gobert de flauta dice, sabemos que este es el mejor libro de flauta que hay, pero ningún libro, por bueno que sea, reemplaza la enseñanza de un buen profesor. Váyase con este libro de un profesor. Yo llego con el profesor, con el libro, digo, quitátenme el profesor y tengo el libro. Le digo, mire profesor, mire, el doble picado, este libro lo enseñan, que dice que es teque, teque, teque. Mírenlo ahí, en español, porque está en español. Lo expliqué en español. Teque, una T, una E, una K y una E. Teque, 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 teque. Me dice, qué bueno que usted vino aquí, porque nunca iba a sacar nada por ahí, porque eso fue una equivocación que ellos tuvieron cuando hicieron el libro. Y yo, ay, Dios mío. Digo, pero explíquemelo. Dice, sí, porque a ellos se les olvidó decir que la E, en francés, es como la U en español. Teque, teque, teque. Nosotros tenemos que decir tu, 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 tu. En francés, teque. Y usted, usted me está diciendo te con la boca abierta, imagínese. No, nunca lo iba a conseguir, la suerte que vino aquí. Digo, ay, Dios mío, no se puede solo, solo no se puede. Entonces, señores, un profesor, entonces, instrucción correcta, ok. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo estudiar? ¿Te puedo poner un ejemplo? A mí me gustaba cuando el profesor me corregía. El profesor, yo daba una nota mala, y el profesor me decía, óyame, esa nota sí quedó bien afinada. Y la sonoridad me encantó, o sea, pero es otra, la nota es otra. A mí me encantaba, es que me lavaba esa nota, y después me decía que otra es la nota, que no me estaba diciendo, no, esa nota no es que está equivocado, tocando equivocado. No, 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 buen profesor, es una manera que tiene de decirte las cosas, que es agradable, aprender es agradable, cuando se enseña bien. Entonces, eso, el talento, no quiero decir, porque muchas personas me dicen, yo soy de lo que creo, Junior, que todo el mundo puede estudiar música, vivir de la música no, pero todo el mundo puede estudiar música, la música no le hace daño a nadie. Bueno, hay personas que no tienen una estabilidad rítmica, que son los que más problemas tienen, la estabilidad rítmica, si no se tiene la estabilidad rítmica va a haber problemas, pero se puede tocar solo. Yo he tenido estudiantes con inestabilidad rítmica, y tocan afinalísimo, pueden estudiar armonía, y un sinnúmero de cosas. Ahora, para vivir de eso, es más difícil. Entonces, una persona con talento, estudiando, con un buen profesor, que le enseñe lo correcto, el tiempo, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Verdad? La dedicación, dedicación. Le pregunté al profesor, de flauta, de la Filamónica de Nueva York, que estaba mandando a reparar la flauta, donde yo mandé a reparar una flauta, y estaba ahí, yo le digo, profesor, Julius Baker, ¿puedo hacerle una pregunta? La clase con él, son como 50, 100 dólares en esa época. Sí, 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 yo le digo la pregunta. Digo, ¿es verdad que los armónicos, la flauta, dan mejor sonido? Me dijo, no, yo no creo, no. Lo que sí tiene que estudiar, mínimo dos horas diario, que se te va a poner todo el mecanismo, de tocar la flauta mejor. Dos horas, mínimo, no puedes estudiar menos. Y el otro me decía, que tres horas, para coger, la primera para la sonoridad, del instrumento, la segunda, para la técnica del instrumento, que sirve para todos los estilos. Y la tercera, para la interpretación. Para los estilos, yo quiero que sepan los músicos, qué bueno tener lo mejor que uno puede, el dominio del instrumento, porque sirve para el jazz. Ya ni parte, en Santiago, si te va a dar como está visto, y está visto, y está visto, en Casa City, si te va a dar como está ni parte. Es decir, que vamos a estudiar el instrumento, lo más que podamos, con un buen profesor, y con la calidad, que uno puede hacerlo, y después lo otro, la interpretación, qué es lo que te va a salir en una pieza, qué es lo que te va a salir, los intervalos que tú practicaste en la segunda, que octava, que segunda, tercera, que cuarta, que las articulaciones que practicaste en el segundo tiempo, que la sonoridad, que la afinación, eso es lo que te va a salir en una pieza. Y se supone que ya va a otro otro en una pieza, ella va a poner, no es para practicar, no es que salió un pedacito de cromática, no, 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 eso no es para practicarlo ahí, no, no, eso es para practicar la cromática en el segundo tiempo, cuando le toque el cromatismo, para que usted vaya a la pieza, que tenga la cromática. Bueno, señores, eso es lo que le digo, y, no comparar, señores, no se comparen con nadie, por favor, compárense con usted mismo, es uno mismo que tiene que superarse. Yo tocaba con un sostenido, ahora toca con dos, y ahora toca con tres. Me pasó que vi a un muchacho tocando con Ray Barreto, en Havana, San Juan, nacieron 37 y Brobe, yo estudiando mucho yo en esa época, y yo vi que ese muchacho, en un solo con Ray Barreto, mira, hizo los ejercicios que yo tenía un mes practicando, y no los tenía todavía. Cuando él terminó, yo fui a darle un abrazo, yo le dije, venga, yo quiero darte un abrazo, porque yo estoy estudiando eso mismo, y tengo un mes, y miren cómo tú lo sacaste, seguido a mí, yo te felicito, porque ese es el esfuerzo que tú hiciste haciendo eso. Fui a felicitarlo. Me dijo, yo tengo dos años estudiando con el solista de la Filamónica Nueva York, y yo digo, claro, pero, no, no es una cuestión de envidia, ni de nada de eso, eso es felicitar a la persona que se fajan, señores, ¿verdad? Entonces, eso, la, creo que está correcto hablando de la filosofía humanista, ¿verdad? Ah, bien, ah, bien, ayuda que, mire el caso mío, yo nunca he dejado de, y a mí se me dijo, cuando yo llegué aquí, no pase, no lo he pedido, yo voy a pasar todo lo que yo sé, no me voy a quedar con nada, y, y el que me ha demostrado a mí, que, mire, todavía estoy aquí, hablándole a los mismos muchachos, mire todo lo que he tocado, todo lo que he grabado, todo lo que he hecho, y, ahora sí, el respeto a lo que hay que respetar, ¿verdad? El respeto a lo grande, hay que respetarlo, ¿verdad? Y eso es, señores, otra cosa, es que es mucho lo que tengo que hablar, eh, yo una vez estudiando, estudiando mucho, en la época que yo me estudiaba, eh, yo llegué a crear, como una ansiedad, es bueno decirlo esto también, porque yo estaba tan, dentro de practicar, que yo tenía la lección número 8, y después que la hacía, no me interesaba la 8, yo digo, no, la 9, la que me interesa ahora, la 9, no, la que me interesa es la número 10, nada, la 10, no, me interesa la 11, ya no me interesan las otras, la 11, la 12, la 13, la 13, la 13, la 13, la 13, estaba siendo injusto conmigo, me creé una ansiedad de que es la próxima lo que yo quiero coger, la próxima, la próxima, no era agradecido con lo que yo hacía, yo tengo que ser agradecido, es decir, yo estudié, mira esto, yo tengo que ser agradecido de que yo vine a esta entrevista, y mira todo lo que hablamos, no, lo que me interesa es la próxima entrevista, no hermano, hermano, sea agradecido con usted mismo, tómese una tizana, tómese un refresco, sea agradecido con usted, ¿sabe? y hay que ser agradecido también con uno mismo y continuar. Gracias. Yo me siento bien, Junior, Junior, me siento bien, porque estoy hablando, sí, y, yo mucho me entrevistando a otro público, porque un millón de cosas de las que yo he hablado, tú lo has vivido, que nosotros te podemos entrevistar, a la larga vamos a entrevistarte nosotros a ti, a la larga, una entrevista a Junior, al entrevistador. Más de dos horas, y uno no quiere que se acabe. Gracias por tanta música, por tanta enseñanza, y por ser un ser humano de luz, y de mucha enseñanza para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.